...pero flaco, espérate, flaco es un decir, ¿eh? El Topo, película chilena de Maite Alverdi, y es la que la lleva. Por favor, mírenlo, sigan. Compré Mercurio y ve un aviso que decía, se necesitan personas de 80, 90 años. Estoy loco, ¿qué diablo? ¿Por qué no me convencían de 80, 90 años? Tú, a contar de hoy día, vas a ser un agente Topo, un espía. A mí me está contratando una hija. Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando. Entonces, tú vas a ser mis ojos. Todo me sirve. Los baños tan asquerosos, que la enfermera, ¡pah! cachuchazo, ¡pah! Y escovazo, ¿sí? Todo me lo informa. Informe hoy miércoles 29. Rómulo, contabilicé 40 mujeres y 4 hombres, incluyéndome. Todas las señoras me parecen iguales. ¿Qué estás haciendo, señora? Pero no estás viejo. Es viudo, dice. Sergio. ¡Pero enamorada de él! A las 18 horas estuve vigilando para que le dieran el remedio, y no se lo dieron. Ahí no. No. Y acá. Llore, llore. Eso le va a servir, llore nomás. Me quiere mucho, poquito, nada. Me quiere mucho. ¡No! Está linda la encomienda. Mándame un mensaje de voz por WhatsApp. Bueno, esta película de Maite Alverdi, la misma realizadora de La Once, donde hablaba de un grupo de mujeres que se juntaban a tomar el té en la tarde durante años, o de los niños, ahí está la directora tremenda y talentosa, o los niños, que era un grupo de jóvenes en una escuela con síndrome de Down, que querían ser independientes, y entre ellas todas las dinámicas. Esto que usted ve no es una película de ficción, esto es un documental. Estos son personas reales. Las ancianas son reales, no son actrices. Claro. Pero se genera una dinámica muy interesante. Es una película que yo no la he visto, pero dicen que tiene humor, ternura, agudeza, habla de la soledad, de cómo nos relacionamos con la tercera edad y la tercera edad ante sí. Y vemos la historia de Rómulo, que es un investigador privado, que recibe de parte de una clienta el encargo de investigar sobre el estado de salud de su madre dentro de este hogar de ancianos. Y él, para llevar a cabo esta misión, contrata a Sergio, que es este señor, que es el agente topo, un viudo de 83 años, quien tiene que internarse para investigar, ser como un espía dentro, pero la dinámica que se da es muy simpática. Maite Alberti cuenta que ellos primero convencen al ancillo de ancianos que están haciendo un documental y nunca está el vínculo con el agente topo. El agente topo llega después como un infiltrado. Pero ahí se empieza a generar todo esto. Dicen que es notable la película, yo insisto, no he tenido la oportunidad de verla, pero quienes la han visto solo hablan maravillas de esta película. Al psiquiátrico llegó un periodista y lo terminaron pillando, escondido, como paciente. Qué hora, atenderla, pues. Esta película, para aquellos que la quieran ver, se estrena mañana a través de la plataforma online de Cinemark. O sea, uno la puede ver con prepago desde la tranquilidad de la casa y también se cree que podría representar a Chile en los premios internacionales. Me gustaría que pusieran la imagen de la cineasta. Por favor, ¿puedo poner de nuevo la imagen de Maite Alberti? Porque tiene su sonrisa, es la sonrisa de una persona muy aguda, para lenguaje, muy aguda, pícara y tímida. Entonces, esa parte, esa boca, como diciendo, espérense nomás. Pero ella pasa como piola. Bueno, en todas sus obras, ella aborda desde esa mirada. Claro. En esta película del síndrome de Down que te decía yo, que se llama Los Niños, que es cómo se trata ese tipo de condición y cómo ellos también establecen sus propias dinámicas de relación, de amor. Bueno, y el tema de que por qué lo encomiendan al topo para que vaya a ver cuán malo, cuán bien atienden en la casa, en el asilo de ancianos, donde está la mamá de la que lo contrata, bueno, eso es pura culpa, transformar en pseudo preocupación. Porque si tú no quieres que tu mamá esté expuesta al riesgo de ser mal atendida, quédate con ella. Quédate con ella. Esa es la disyuntiva. No la llevas a un asilo entonces. ¿Qué pasa cuando no se puede, cuando tú en tu casa no tienes la justicia? Siempre se puede, si tú tienes voluntad. Siempre. A veces. Donde comen cuatro, pueden comer cinco. Sí, pero no digo, no me refiero a eso. A ver, silencio por favor, no me refiero a eso. Me refiero a que a veces, por mucho que tú quieras, no tienes las condiciones en la casa para tener una habitación, pero una persona que tiene a lo mejor capacidad reducida de movimiento, no tienes dinero para contratar a una enfermera porque todos trabajan en la casa, no se puede quedar sola. Yo creo que el decir siempre es muy tajante. Bueno, pero la gran parte de las personas si se esfuerzan pueden tener a sus ancianos dentro de la casa. No estorban, los viejos nos molestamos. Insisto, no creo que se trate de eso. Ocupamos cada vez menos espacio. Yo creo que para muchas personas con dolor envían a sus seres queridos a lo mejor a un hogar social. Pero si nosotros estuviéramos en un siglo, no fue hasta el siglo XXI, fuera el XX, es posible cadenas de solidaridad para cuidar a una persona. Yo lo vi eso, cuando era chica. Mi mamá, que fulanita tal, había que darle a ir a comer. Hoy día reconoce que hoy día estamos en un mundo mucho más frío, donde nos conocemos a los vecinos. Claro, y lleno de individualismo. Maite Alverde dice, nos preguntan con frecuencia cómo ha sido demostrar el agente topo durante esta pandemia. Y la verdad es que para nosotros ya había una pandemia anterior instalada, la de la soledad y de las personas olvidadas. Eso dice Maite Alverde en relación al mensaje que la película busca entregar. Hacer la película me llevó a cuestionarme sobre las infinitas formas de vivir la vejez y sobre el deseo de vivir. Me quedo con esta parte final de la oración. Las infinitas formas de vivir la vejez, tantos modos quizás como personas mayores hay, y el deseo de vivir, las ganas de seguir. Me viene a la mente la historia de la señora Herminia, una anciana, mayor, residente de Pudahuel, que fue motivo de preocupación del programa de equipo, o la Chile. Y la señora terminó confinada en una institución manejada por el Senama y le volvieron a ocupar su casa. Ahí terminó la historia. O sea, te fijas, de repente la preocupación termina transformándose en algo negativo. ¿Qué se hace ahí? ¿No preocuparse? No sé, o sea, la preocupación para llevarla a un programa y todo eso, terminó mal, encuentro yo, porque al final le terminaron quitando la igualta, ocupada la casa. Entonces yo siento que de repente hay que abrir el tema de dónde ponemos a nuestros viejos, cómo lo hacemos, porque yo vuelvo a repetir la experiencia que vivía en Londres del cuidado de los ancianos solitarios, que lo vi en el laboratorio Sandoz y Siva Gay en Basilea. Tenían edificios dentro del terreno laboratorio, con personal contratado, con la plata de la jubilación de los exfuncionarios de todo tipo, desde investigadores hasta el aseador del laboratorio Sandoz, lo pagaban con la plata de la jubilación del usuario, entre comillas. Y hay diversas formas creativas de hacerse cargo más humanamente y en mejores condiciones de los ancianos. Y bueno, mi sueño antes de morir me encantaría que se legalizara la eutanasia en Chile. Me encantaría. Lo hablamos de la semana pasada, lo de la eutanasia y la posibilidad de que uno decida en ciertas condiciones, no ante cualquier, ante un río frío, ¿no? No, no, no. Ante ciertas enfermedades que quizás no tienen cura, que es un tratamiento costoso y doloroso, tomar esa decisión. Bueno, ha sido tema que las personas mayores en Chile muchas veces terminan, como tú lo dijiste hace un rato, estorbando, ¿no? Hay pocas ideas desde el punto de vista del Estado para con ello. Siento que hay falta, hay un servicio nacional del adulto mayor, pero siento que faltan esas políticas públicas que de verdad... Humanidad, pues falta humanidad, hay pura burocracia, puro protocolo, puros discursos aprendidos. Concretos, hechos concretos. Hechos concretos. Creación de centros para que vayan las personas mayores. Claro, abiertos, no cerrados, que tú vayas. Mira, yo, de ahora he estado como, como en quinto año de medicina me subí una micro. Y me senté detrás de dos mujeres que iban conversando con el suficiente volumen para escuchar. Y una le decía a la otra, estoy trabajando en una casa de reposo para viejas. Estoy seca para poner intramusculares. Me ensayo con las viejas. Y yo pasé al lado y le dije, no le da vergüenza lo que acaba de decir. Es que en la micro, entre las dos me habrían sacado la Cresto. Le dije, no le da vergüenza que usted ensaya con las viejas. Qué buena, qué buena profesional de la salud de usted. La felicito. Y salí rajando. Pero eso decía, estoy seca para las intramusculares. Me ensayo con las viejas del asilo. ¿Eso cuándo fue? 1965. 1965. Entonces cuando tú contratas personal maya, el pituto político, tendrás que hacer una evaluación de cómo es la persona, si tiene la ética para atender a personas odiosas. Porque los viejos somos odiosos.